El Quijote El Quijote Señor, ¿cuándo cesará este encantamiento que nos tiene encerrados en castillos y ventas y no nos dejan andar por los caminos? No lo sé, Sancho, pero cuando salgamos ya no habrá gigantes que se nos resistan. Bernabé tierno, hoy, aquí y ahora. Cuando realizamos una buena acción, capaz de devolver la alegría o la tranquilidad a un semejante temeroso e inseguro, no se desata en nosotros la sensación placentera de un bocado de nuestra comida preferida, pero sí nos sentimos inundados y reconfortados por una especie de premio íntimo que nos damos a nosotros mismos y nos reporta al mismo tiempo una inmensa paz, una plenitud que permanece en nosotros. Eso es felicidad auténtica. Principito, capítulo 4 Ah, principito, así fui comprendiendo poco a poco tu pequeña vida melancólica. Por mucho tiempo no habías tenido por distracción más que la dulzura de las puestas de sol. Primero pareciste muy sorprendido y luego te reíste de ti mismo. Y me dijiste, siempre creo que estoy en casa. En efecto, cuando es el mediodía en Estados Unidos, el sol, como todo el mundo sabe, se pone en Francia. Bastaría poder ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta de sol. Lamentablemente, Francia está demasiado alejada. Pero en tu planeta tan pequeño, te alcanzaba con correr tu silla algunos pasos. El gran Leonardini. La primera vez que Leonardo vio un juego de magia tenía seis años. Un desconocido se acercó a él y le sacó una moneda de la oreja. Pasó las siguientes semanas rascándose para ver si salían más. Su primera experiencia falló. La carta teletransportada parece que se perdió por el camino. La cuerda rota y recompuesta apareció casi entera con algunos trozos colgando. Unas semanas más tarde, aún había burlas en clase sobre el mago Leo y sus trucos de magia fallidos. Sus compañeros de clase se reían de él. Pero, contra todo pronóstico, dichas críticas no sirvieron para aquel joven. Leo se diera por vencido. Todo lo contrario, tras aquella experiencia desafortunada, el pequeño mago se encerró a ensayar aún más horas. Leyó todos los libros que estaban a su alcance. Poco a poco empezó a adquirir una increíble soltura en las técnicas de prestidigitación. Las cartas danzaban en sus manos y respondían a sus dedos con una habilidad impropia de su edad. Así, poco a poco, comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día cuando me dijiste. Me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Pero tenemos que esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol se ponga. Hay personas que luchan por salvar el planeta, el aire, el suelo, el mar y las plantas. Gente que trabaja por un mundo mejor por el fin de la guerra, la miseria y la esclavitud. ¿No merecen una oportunidad? Son pocos, respondió el espíritu del tiempo. Pero cada vez más. Cuando termine el próximo milenio, el mundo habrá cambiado, pero el alma humana seguirá igual. Los humanos son destructivos, no pueden aprender. Es un proceso lento. Quizás se necesite más de mil años o más de dos mil. Hubo un breve silencio. Entonces el espíritu dijo. Has visto el futuro. Sabes lo que es capaz de hacer el ser humano. ¿Sigues confiando en la humanidad? Beyoncé, cantante, compositora y empresaria. Beyoncé tenía seis años cuando su padre comenzó a vender entradas para que la gente fuera a su casa a verla cantar y bailar. Cuando le dijo a su madre que quería formar un grupo con sus amigas, ella le dijo. Bueno, yo sale los trajes. Y así nació Destiny Child. Canté la canción, disco a disco y concierto a concierto, Beyoncé se abrió camino para convertirse en una inspiradora para todo el mundo. Cantó sobre la libertad, el amor, la independencia y el dolor, tanto el personal como el de la injusticia social. Platero y yo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que parece de agobón, que no lleva huesos. Solo sus ojos son duros como dos escarabajos de cristal negra. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy, le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los hilos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero, tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. ¡Qué asco de bichos! El cocodrilo enorme. El león. Quiere leor la carne muy jugosa, muy fresca, roja, tierna, bien sabrosa. Si vas y le preguntas qué prefiere, dirá si rodea lo que quiere. Dirá que no quiere solomillos, ni tampoco cebados paulitillos. Que no le gusta el cerdo encebollado, ni le dice gran cosa a un buey asado. La cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un trozo de cebolla en la mollera, con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, la mera verdad, sí. Infinidad de veces mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que mi tita, mi tía abuela. Dicen que tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela, lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. ¿Buscas a alguien veterano? Yo sí le dije, busco a Snail. Sí, ya lo sé, admití. ¿Puedo hacer algo por ti? No lo sé, respondí. Snail, dijo que me pasara. Por aquí a ver si queréis jugar, que jugara con vosotros. Jugar con nosotros, el tipo entornó los ojos con incredulidad. Eso dijo Snail y yo jugamos juntos en Alabama. Ayer, por la noche, me pidió que... Alto ahí, me interrumpió. ¿Tú no serás, por casualidad, el famoso juez de Fran? Mira, hagamos una cosa. Snail me pidió que te diera una oportunidad. De pronto, vente conmigo y te vestiremos como Dios en banda. Por cierto, me llamo Hagley. Soy el preparador de los receptores. El entrenador me acompañó a donde guardaban los uniformes y me dio un equipo completo. Lo último que Harry vio antes de que el sombrero le tapara los ojos fue el comedor lleno de gente, que trataba de verlo bien. Al momento siguiente, miraba el oscuro interior del sombrero. Esperó. Mmm, dijo una vocecilla en su oreja. Difícil, muy difícil. Lleno de valor, lo veo. Tampoco la mente es mala. Hay talento, oh, vayas, sí. Y una buena disposición para probarse a ti mismo. Bueno, esto es muy interesante. Entonces, ¿dónde te pondré? Hola, os vamos a leer un fragmento de las 100 mujeres que cambiaron el mundo. De estas, hemos elegido a Miriam Makeba. Miriam Makeba, 1972-2008, más conocida como Mamá África. Cantante sudafricana. Mediante su música se enfrentó al sistema de la apartheid y destacó como activista de los derechos civiles y embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas. Miriam se plantó ante un sistema injusto con la única arma que tenía, su voz. Al cabo del tiempo, gracias a ella y otros muchos que también lucharon por un mundo mejor, el apartheid fue abolido y dio paso a una sociedad más justa. Miriam siguió cantando y se convirtió en embajadora de la buena voluntad de las Naciones Unidas. Feliz día del libro. Vamos a leer un fragmento de las crónicas de Narni. El sobrino del mago. Aslan, el gran león, crea Narni. Mientras recorre el país, Aslan canta y cuando lo hace, las estrellas y el sol giran en el cielo. El león, la bruja y el armario. Ahora, muchos años más tarde, cuatro niños entran en el armario y descubren el nevado país de Narnia. Allí se encuentran con toda clase de criaturas mágicas, pero también con peligros. La bruja blanca gobierna en el país ahora y ha impuesto que siempre sea invierno, pero nunca navidad. El caballo y el muchacho. Entre tanto, en un país muy al sur de Narnia, un muchacho descubre una malvada conspiración. Acompañado por un magnífico caballo de batalla parlante, Shasta cruza montañas y desiertos para besar de la inminente guerra. Nos dimos un último abrazo. Llené de besos su cara fría y azulada y le hice prometer que pensaría en mí todos los días de su vida. Esas horas que he pasado contigo me han hecho muy feliz, me confesó. Eres la nieta que cualquier abuelo desearía tener. Y ahora corre, al autobús, vamos. Cuando subí con el auto al autobús, le dije adiós a través del cristal, sabiendo que esa era la despedida definitiva. Nunca más vería al abuelo. A partir de ese momento tan solo lo llevaría en mis recuerdos. Manolito Gajotas, el último mono. Me llamo Manolito García Moreno. Pero si tú entras a mi barrio y le preguntas al primer tío que pase, oiga, por favor, Manolito García Moreno, el tío, una de dos, o se encoge de hombros o te suelta. Oiga, y a mí que me cuenta. ¿Por qué por Manolito García Moreno no me conoce ni los rejones locos, que es mi mejor amigo? Aunque algunas veces sea un cochino y un traidor, y otras cochino, traidor, así, todos juntos, con todas sus letras. Pero es mejor amigo, es mi mejor amigo. Igual a un pegote. En Carabanchel, que es mi barrio, por si no te lo habíais contado, todo el mundo me conoce como Manolito García Moreno. Todo el mundo que me conoce, claro, pero es que no me conoce, no sé ni que llevo gafas desde que tenía cinco años. Hola chicos, vamos a leer el cuento de Mayor Quiero Ser Feliz. Son seis cuentos cortos para potenciar la positividad y autoestima de los niños. Jorge ha ido a jugar a casa de Manuel y se ha traído su camión nuevo para enseñárselo. Manuel también tiene un camión, aunque es más pequeño, y no hace ruidos como el de Jorge. Así que Manuel, en vez de jugar con Jorge, muestra su enfado y le repite a su madre que él quiere un camión como el de Jorge. No quiero jugar más con el mío, porque es muy aburrido. Cuando de repente aparece el hada de la suerte. ¿Por qué no estás jugando con ninguno de tus juguetes? Le pregunta a Manuel. Él me sorprendió por verlo. Le responde. Quiero un camión nuevo como el de Jorge, un avión como el de Pepe y un dinosaurio nuevo que hay en una tienda. ¿Por qué estás llorando? El hada piruja hizo zas, y de repente hechizo todos mis juguetes, y ahora ya no puedo jugar con ellos, responde Manuel. No estar contento con lo que uno tiene es como no tenerlo, le dijo a Manuel. Es normal querer cosas nuevas, pero no hay que quedarse triste por no conseguirlo. Tú eliges si estás contento con lo que tienes o triste por lo que no tienes. ¿Tú qué prefieres, Manuel? Yo sí quiero estar contento con lo que tengo. Muy bien, porque sólo así, cuando te des cuenta de la suerte que tienes de tener todas tus cosas, puedo deshacer el hechizo del hada piruja.